Con el propósito de ofrecer un servicio ágil y seguro para todos sus usuarios, Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, habilita el canal de autogestión en línea Aplicación Mi Claro. La aplicación posee una interfaz amigable con funciones que mejoran la experiencia del usuario, en el que visualizan el estado y consumo de sus servicios contratados en modalidad prepago y pospago. En la aplicación Mi Claro, los usuarios tienen los beneficios de contratación de superpacks, todo incluido, acceso al pago de facturación electrónica, así como el servicio de atención a clientes en tiempo real, a través del chat en línea y otras funciones que optimizan el tiempo de los nicaragüenses, sin necesidad de salir de casa. Kenneth Silva, gerente de Mercadeo de Claro Nicaragua, asegura que es una herramienta de atención en línea que ayuda a los clientes a tener mayor control de todos sus servicios. Pensando en el bienestar de nuestros clientes, hemos desarrollado la app Mi Claro, con la que pueden hacer uso de múltiples beneficios al alcance de sus manos, al alcance de un clic, hacer pago de sus facturas, compras con descuento, entre otras opciones. Así que los invitamos a descargar esta aplicación y aprovechar todos los beneficios que ella trae. ¡Claro que sí! La aplicación está disponible en Aplicación Store, Huawei App Gallery y Play Store. Registrarse es sencillo y se puede realizar a través de una cuenta de correo electrónico o bien con el número claro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!